¡Suscríbete al canal! Primero las gracias a todo el clan de fans que se han unido aquí en la radio hoy. Gracias chicos y chicas. David, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuánto tiempo sin vernos, ¿eh? Sí, ha pasado unos años largos. Y estoy flipando y encantadísimo de tener a esta gente aquí esta tarde, incondicionales, que han llenado la sala conjunta. Sí, sí, está muy bien. Prueba de que el disco, afortunadamente, la gente lo siente como lo he sentido yo. Lo siento como un disco necesario porque son mis inicios, mi manera de mis primeros pasos en televisión. Y aquí está la gente para apoyarme un año más. Y eso es un privilegio total, ¿eh? Bueno, yo creo que también era un poquito la espina que tenías tú clavada. Es decir, si tan bien se me da hacer versiones, ¿por qué no voy a aprovechar yo ese potencial? Que lo ha hecho artistas grandes, por ejemplo, el disco del año pasado que ha sido el de Sergio Dalma. Madre mía, no ha tenido éxito. Sí, bueno, si no, Sergio, evidentemente, es una voz muy apropiada para hacer versiones italianas en este sentido. Yo tenía un décimo aniversario que ofrecer a la gente y digo, voy a hacer algo especial. ¿Qué hago? Pues eche mano de canciones de nuestra vida, que era aquel programa que yo tenía 18 añitos. Imagínate. Que cantaba versiones de Alain Barrier. Yo cantaba sobre todo mucho francés. A ver si te suena esto, ¿eh? ¿Tiene alguna voz femenina en este disco? Qué bonito. ¿Te has quedado con las ganas? ¿Algún dueto? Sí. A lo mejor se hace después, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? En primera parte, de momento tú has abierto las puertas, ¿no? Y el No puedo quitar mis ojos de ti suena así de bonito. La verdad es que, que bueno, mira que se han hecho versiones de esta canción, pero tú le das un toque festivo. Vamos a bailar. Aquí está, aquí está. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Bueno, si no recuerdo mal, la última revisión que ha hecho también de esta canción, alguien importante en el mundo de la música, vamos, para muchos es un dios, es Rafael. Y la verdad es que la versión de Rafael a la tuya, digo, ¿y por qué no David le dice a Rafael o le llama por teléfono? Oye, quiero grego. Hablando de dueño. Es un grande, por Dios, Rafael es mucho decir, ¿eh? Bueno, y a ritmo de clásicos, de los clásicos de toda la vida, de los que tú tenías particularmente más cariño, de los que has en la infancia, contanos un poquito cómo nos hemos transportado en ese eje de clásicos a llevarlos a tu terreno. ¿Ha sido muy costoso el hecho de seleccionarlos? Primero elegir la selección, porque yo en aquel programa canté como 60 o 70 canciones muy importantes, me he dejado fuera muchas que para mí son importantes, pero claro, no podía hacer un disco doble, o bueno, o sí, o mejor hacer un a ritmo clásicos 2, ¿no? Un volumen de segundo, ojalá Dios. Para mí hay canciones importantes, como Lady Laura, canción de Roberto Carlos, que soy fan número uno, que le hizo a su madre, o Venecia sin ti, o Mavi, que tanto me dieron en aquel programa, o Mis manos en tu cintura, Mis manos en tu cintura es multigeneracional y tenía que tenerlo, tenía que tenerlo en el álbum, y no sé, ya te digo que es recuperar una esencia, son temas que pertenecen a todos, y en momentos donde estamos pasando, momentos echando marcha atrás y agarrándonos a recuerdos, a vivencias positivas, a ver si todas las cosas van cambiando poquito a poco, un disco así creo que es una dosis, es el mejor medicamento que hay para la cabeza y para el cuerpo, ¿no? Si encima yo adapto las versiones al baile, como que es un disco pop dance, es un disco bailable, salvo Mavi o Quore, las demás canciones son todas bailables, totalmente festivas, como bien has dicho. O sea, que es un disco que en directo vas a defender muy bien, porque vamos, se te da perfecto eso. Entre las canciones que ya de por sí, gracias a Dios, son éxitos de mi carrera, y todos los éxitos estos, tengo un show ahora mismo de dos horas montado, que eso es uno para Bueno, ya te hemos visto en Telecinco que has desganado todo el disco en el salón, y digo, a lo mejor viene aquí a El Pondo de la Tarda y me hace lo mismo, empezará a cantar el hombre. ¿Por qué no? ¿Y por qué no quieres? Yo creo que a ti te hace falta un programa de televisión, mira que te digo. ¿A mí? Sí. ¿Como presentador? Por supuesto. ¿Lo dudas? ¿Lo estás dudando? No, me encantaría. ¿Lo estás dudando? Me encantaría. Mira que están haciendo remakes de programas que han tenido éxito en el formato, que bueno, que se hizo en los años noventa, y que ahora vuelven un poquito a recordarnos que hay vida más allá del corazón, ¿no? Sí. De los programas del cotilleo. Sí, es que además, oye, se está haciendo remakes de todo, el cine, el cine, sobre todo el cine, porque hablamos de la música, pero es que el cine vive de, y los últimos años son remakes de grandes películas clásicas. No solo Sergio Dalma versiona canciones italianas, también Michael Bublé es el primero que empezó y sigue versionando a Fran Sinatra. ¿Has escuchado el Feliz Navidad de Michael Bublé? No, pero Michael Bublé es Dios, perdóname. ¿Lo has escuchado? Y propio Diango, que yo adoro, Diango lleva cantando versiones toda su vida. Bueno, yo también sé que tienes ganas de cantar con el Puma. Canta, canta. ¿Quién es? El Puma. A esa manera tuya de dar. Lo sabía. Canta, canta. A tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad, a ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y a tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí. Arriba al amor, a la noche al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos refleja, a esa flor que somos tú y yo. Eres un monstruo, no de feo, pero impresionante, impresionante. Qué bonito canta este hombre, coño, perdón. Tú también lo haces muy bien. Qué dulce, qué guay, el Puma le cantaba a mi abuela, no me gustaría que le gustara a este hombre, maravilloso. Oye, y el single yo creo que lo has clavado, ¿eh? Lo has clavado en la presentación del disco. No lo he elegido yo, ¿eh? Lo han elegido ellos. Sí, sí, los fans. Lo han elegido la gente que a través de mi web lo votaron. Para mí, emocionalmente, el single de este disco era a ti, porque era el momento de mi vida, mi hijo, mi mujer, no sé, era como respirar el aire que respiro en mi casa. Sí. Pero, evidentemente, te amo, es una joya, es una joya. Vamos a escuchar el momento. Amor, ponédate, amor, alímitote, amor, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo, un hombre solo de ti, con fuego dentro del alma que manda La cama nació, me tiemblo, sintiéndome en sus senos, pero yo te amo, mi mariposa que muere agitando Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y ahora perdóname, solo recuérdame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Oye, y el nene este que sale en el videoclip... ¿Es pa' comérselo? ¿Pol? ¿Eres un poco tú, de pequeño o no? ¿Sabes qué nos parecemos? Sí, sí, sí. Mis padres vieron el videoclip y dijeron, ostras, qué bien. El otro día, en Teletaxi y Televisión, me dijo un compañero, dice, ¿has visto el videoclip del Cibera? Digo, sí, qué bonito que es, digo, pero el que es primo o algo, dice, no sé, pregúntame el día que venga. ¿Pol tiene una cosa, no sé, tiene una inocencia que yo creo que yo tenía? Sí, sí, sí. Y la sigo temiendo, pese a muchas cosas, hay que tener el punto inocente. Y Pol lo tiene, y era maravilloso ver cómo luego calcaba mis gestos. También te decir que me rodeo de un gran equipo, ¿eh? Y ahí estuvo Patricia López, estuvo mi bailarina, muy acertada en coreografía. Toda la puesta en escena, el diseño, el tío amo, el tío amo está en este disco, gracias a Yuli. Persona que está aquí conmigo y conoce lo bueno y lo malo. El día que escriba una biografía mía me arruinará la carrera. Pero por lo demás va bien, la cosa, nos queremos mucho. Tengo un gran equipo, las cosas buenas se hacen en equipo y lo tengo, lo tengo afortunadamente, es cierto. Bueno, nos vamos a un guateque. Venga, gloria, ¿no? No, 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 sabes lo que pasa que antes, sobre todo, a mí mi padre siempre me ha hablado mucho de música en casa y me decía, tú no sabes lo que era el guateque en sí, porque claro, el feo era el que ponía los discos. O sea, yo hubiera cuadrado perfectamente ahí, yo por eso pongo los discos. Otra cosa muy importante, entonces cuando llegaba el momento del lento, llegaba el momento del lento, siempre se iba la luz, siempre se iba la luz. Así es, este tema está en el disco porque la historia es entrañable, la historia que tiene en torno a mis manos en tu cintura es eso precisamente. Los primeros pasos, las primeras canciones bailadas agarrados, las primeras canciones que motivaban el ligue, el coqueteo, el contacto de pareja, fue una de ellas. De Salvatore Adamo yo conozco bastantes canciones muy bonitas, pero esta es su icono, igual que para mí el icono mío a lo mejor es que la detengan. Pero Salvatore Adamo tiene en bandolera, cae la nieve, inshallah, tiene un mechón de su cabello, tiene tantas, te daré. Tiene tantos temazos buenos este hombre que yo lo que tenía que haber hecho es dedicarle a un viejo entero. ¿Por qué no? Me encanta a mí este hombre. No desideas, no desideas, porque tal como está el panorama musical, si alguien te está escuchando dirá, pues mira, vamos a tomar la idea alcibera. Es igual, pero no todo el mundo sabría hacerlo. Que tú tienes muy buenas ideas, que tú las tienes, que tú las tienes. Cantas un poquito, Canado. La canción más votada y más querida de aquel público mío del año 98 en Canciones de Nuestra Vida. Imagínate. Y mira que estábamos 15 artistas y había gente que cantaba de muerte, como Xavi Garriga, que es catalán. Xavi, Xavi, saludos a ti, que sabemos que nos escuchamos. Es brutal. Y el cantaba de muerte, sin embargo, mis manos y en tu cintura era el icono del programa. Y estaba mi amigo Julio César, que cantaba por Levi Spreys, de Quedarte Muerto. Y Carlos y Miguel Ángel, que hacía muchas canciones de Albano. No sé, había mucha gente, pero es siempre la canción la que manda. Te quería hacer una pregunta, ya que has retomado el tema de este tipo de concursos. Tú ahora mismo, teniendo la carrera que tienes, que la tienes consolidada 10 años ya en lo alto. Bueno, consolidada día a día, hay que pelear. Sí, que sí, que sí. Que todos lo sabemos que está la cosa, bueno, difícil. Tengo una fidelidad de un público. Eso es cierto. Eso es muy importante. Hombre, hoy lo refleja los amigos y amigas que han venido a verte. Si te propusieran de entrar en algún tipo de programa de estos musicales, ¿tú aceptarías como cantante? Sí. ¿Sí? ¿No le tienes miedo a esos retos? No. No, yo fui a Eurovisión y me están proponiendo volver. ¿Sí? ¿Qué voy a tener yo miedo? ¡Qué fuerte! Yo no tengo miedo a nada. De hecho, fui a Mira Quien Baila a bailar tango y Fox y salsa y de todo lo que me pusieran en un minuto y medio en pleno directo. Que digo, aquí me caigo y la cago de por vida, con perdón. Pero, oye, mira, los retos a mí me suben el ego y me suben tres veces más. Soy capricornio, yo no sé fallar. ¿Y en casa qué dicen? En casa están encantados. Cuando yo hago en la tele están encantados. Sí. Hombre, claro. Y mi abuela la primera. ¡Que no te ve en la tele! Y yo, ya, ya, relájate, relájate y ya me verás. Sí, sí, son fans. Vamos, mi madre dice, yo soy la madre que te parió. Y tú eres mi hijo, ante nada y sobre todo, más que artista. Digo, eso me encanta, me encanta. Bueno, antes me estabas hablando de la canción Lady Laura, que también para ti es un icono de la música. Yo adoro a Roberto Carlos, tengo toda, toda su discografía. Abrázame fuerte, Lady Laura. Y me la sé toda. A ver, a ver. Y yo también cuento Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tiene una magia este tío cantando. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Bueno, supongo que también en la intervención un poquito de los fans, ¿no? A la hora de que tú te pongas delante de un ordenador y veas todo lo que te dicen en el Twitter, en el Facebook, en la página web... Estar conectados todos los días... Bueno, para mí es prioridad absoluta la gente que me sigue. De hecho, yo era antirredes. Y si tengo Facebook, y tengo Twitter, y tengo canal YouTube, y tengo todo, es por ellos. Ahora, eso sí, es un enganche. Antes en el AVE iba dormido y me relajaba. Ahora voy en el Facebook, me tenéis, vamos, me tenéis saturado. Pero, evidentemente, a nivel de promoción es brutal. Ellos se pueden informar que iba a estar aquí. Yo soy el primero que lo puse en mi Facebook. Voy a estar aquí a tal hora, porque a mí me encanta que vengan a verme. Qué bueno. Pero, claro, es un arma doble filo, porque no desconectas nunca. Yo tengo ganas a veces de que se acabe la batería y encima tenemos enchufes en el tren. No, no me pongas enchufes. Quiero que se apague el móvil, por favor. Pero es genial. El lunes justo entrevistó a Julio Iglesias, y mira que lleva años en la carretera, y nunca mejor dicho, ahora acaba de sacar un disco de revisiones de sus grandes éxitos. Guay. Y decía un poco como tú, que él le tiene que dar siempre las gracias al público que ha tenido entregadísimo décadas y décadas. Y no solamente eso, sino que eso ha ido traspasando otras generaciones. Yo si me hablas de Julio Iglesias, te diré que de él adopté una frase que es, a la gente hay que darle lo que espera de ti. Efectivamente. Y eso es muy grande, viniendo de un grande. Julio, si no me he atrevido a meter una canción en este disco de Julio Iglesias, es porque considero que es un artista muy vivo. Le tienes mucho respeto, ¿verdad? Que está muy vivo, que es que Julio Iglesias está ahí. Igual que de Julio Iglesias hubiera grabado, hubiera grabado, pero con toda la... Es que estuve dudando, que hijote. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Bueno, pues está para la segunda parte. Me encanta esa canción porque es que me viene al pelo. Y hubiera grabado cosas de Rafael, y hubiera grabado cosas del Du Dinámico, el Resistiré. Eso es un temazo. ¿Sabes que sacan disco nuevo, no? Hombre, ya lo sé, normal. Si es que estos están súper vivos, vamos. Normal, es que esas canciones son generaciones y generaciones arrastrando. Y María Teresa Campos, ¿no? Me lo prometió. ¿Sí? Fui, estuve, y me dijo, te haré un monográfico un sábado entero para ti. Digo, venga, te lo mereces, ¿eh? Pues ojalá me lleve, yo encantado. Bueno, tengo aquí Diango, que tenga ganas de cantar contigo también. ¿Sabes lo bonito que sería verte aquí en Barcelona triunfar a lo grande? Y además, presentar estas canciones, no solamente arropado por tu público, que es mucho, sino que también con grandes voces. Si vengo a Barcelona y él me está escuchando, espero que sí, yo me encantaría cantar con Diango. Sabe que lo quiero mucho. Es muy guasón, es muy vacilón. A mí me vacila mucho. Pero en el fondo, adoro. Y que para mí es un grande. Yo si vengo aquí, tiene la asignatura pendiente. Además, de hecho, él ha versionado a Mavi, ha versionado a ti. Ha versionado a Mavi, ha versionado a Mavi, ha versionado a Mavi, ha versionado casi todo lo que yo he hecho en este disco, pero es que es inevitable. Cuando queremos versionar temazos como estos, tenemos que hacerlos nuestros, pero al final acaban siendo los mismos. Porque es que es normal. Y yo a Diango lo respeto tanto. He encantado con él, ¿eh? Tenemos fechas para... Estamos en promo. Próxima. Es pronto, es pronto para decir eso. Nos enviarás un mail con todo detallado. Twitter informados, Facebook informados. Sí, os enteraréis seguro. Voy a hacer una... ¿La presentación del disco la harás en Madrid? La presentación del disco la hago este viernes en Teruel. Ah, muy bien. Soy hijo predilecto en Teruel. Vamos a mandarle un saludo a Teruel, ¿no? Venga, claro que sí. Vamos a estar escuchando. A qué hora... Espera que yo me lo voy a apuntar esto. ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde. A las 18 horas. El 11 del 11 del 11. Toma ya. Buena fecha. Sí. Estaré firmando discos y presentando a medios todo el proyecto de Arrimo de Clásicos con los míos. Porque evidentemente están ahí y para mí siempre han estado. Adoro a mi ciudad, vivo en ella. Y bueno, era una fecha muy 11-11-11 que quería estar allí. No sé por qué, no me expliques. Y evidentemente Madrid está haciendo promoción, se ha presentado. Pero me falta hacer una sala en concreto como en Barcelona. Lo que pasa es que en estos momentos es todo tan complicado, tan arriesgado. Pero yo soy muy lanzado. Y yo viendo lo que está pasando con el disco me voy a arriesgar a hacerlo. Quiero que la gente sepa que les he hecho el disco que ellos querían. Entonces, cuando uno hace lo que detecta y es sensato con uno mismo, en qué momento estás, qué tengo que hacer. Creo que eso funciona por sí solo. Podemos decir que el disco está hecho a tu medida y a la medida de los que te quieren. Yo adoro este disco. Yo nunca llevo un disco mío en mi coche. Pero este sí. Es curioso. Y lo escucho y me emociono conmigo mismo, aunque esté mal decirlo. Porque me encanta. Me encanta como lo he disfrutado cantando. Me encantan los arreglos que hemos hecho en el disco. Cómo hemos actualizado esos temas y cómo los he hecho tan propios. Por ejemplo, Mavi, con ese coro gospel. Por Dios, esta canción es grande. Sí, sí. Muy grande. Bueno, nos tenemos que ir porque tú hoy tienes la agenda. Yo es que hablo mucho. Completita. No, es siempre agradable tenerte aquí con nosotros. Nosotros nos pasaríamos aquí. Haríamos un programa entero de dos horas. Es que hablo mucho, tío. No sé si es la verdad. Y me gustaría que antes de que te marcharas, nos dejaras un poquito de tu rúbrica musical. Alguna canción que digas. No ha entrado en el disco, en este arrimo de clásicos, pero podría ser. Que a lo mejor en el concierto sonara o... Yo... Este verano cantaba Nostalgias. Bueno, es un tango realmente que versiona también diango. Sí. Que a mí me encanta esa canción. ¿Los cantas un poquito? Sí. Venga. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Así a lo diango. Quiero por los dos mi copa alzar. Ahora si me está escuchando me va a dar una paliza, claro. Gracias, David. Que ya sabes que esta es tu casa, que ya sabes que esta es tu casa, Quentin, y bueno, la prueba la tenemos en el montón de amigos. Tenemos aquí a toda la gente, el aplauso se lo voy a dar así directamente, por ese cariño incondicional que me tienen. Gracias por estar ahí. Gracias, Chico. De Barcelona, gracias. Gracias. Gracias.